No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Nunca más Yo caminaba, pesando en ti, con mi guitarra y esta canción Hasta que tú llegaste a mi vida, regresaste He decidido que tú serás toda mi vida, mi compañera hasta el fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video